Y en las calles del centro nosotros lo encontramos y Testigo Directo ilustramos registrando. Bueno y para Testigo Directo es muy importante estar en contacto con ustedes, nuestros televidentes. Por eso este viernes 24 de febrero a las 4 de la tarde vamos a tener una Twipcam en donde nos podremos comunicar para hablar de historias, de temas periodísticos. Es muy importante para mí estar en contacto con todos ustedes. Nuestra cita es a través de Twitter este viernes 24 de febrero en arrobatestigorayalpisodirecto. Lo voy a repetir una vez más, arrobatestigorayalpisodirecto. Para mí es muy importante conocerlos a todos ustedes. Las Bacrim, ¿a qué se dedican? ¿Al narcotráfico? ¿A extorsionar? ¿Qué tipo de actos criminales realizan las Bacrim en Santander? 4 horas de vuelo de cada uno de ellos puede costar hasta 40 millones de pesos. 4 horas de vuelo de cada uno de ellos puede costar hasta 40 millones de pesos.